Bueno, buenos días. Buenas tardes para mí. Bienvenidos al Grupo D del Congreso de Comunicación y Género. Tenemos el Grupo D, consiste de divulgación científica y tecnológica. Cada ponente tiene 10 minutos. Cada trabajo solo puede ser expuesto por una ponente. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la primera participante, que es Carmen Yolanda López Palacios. Su ponencia se llama Divulgación Científica y Tecnológica de la Investigación Universitaria con Enfoque de Equidad de Género en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, la tarima es tuya y puedes comenzar. Por favor, que pase otra ponente y luego retome con Carmen Yolanda. Ah, bueno, está perfecto. Entonces, seguimos con la siguiente ponente. Es Bianca Silva Doprado. Voy a tratar de leer esto en español a partir del portugués. La extensión universitaria como elemento mediador entre la academia y la sociedad y su relevancia en la formación de asistencia social. Nueva perspectiva emancipadora. Creo haberlo dicho bien, espero. Entonces, por favor, Bianca. Ya puedes comenzar. Sí, sí. Solo un momento. ¿Se ve? Todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Voy a ponerle en la presentación. Bueno, yo hice un cambio de idioma. Yo puse mi español para que sea más fácil, para que todos lo entiendan. Bueno, me llamo Bianca. Soy trabajadora social aquí en Brasil. Y este artículo que presento es parte de mi tesis de graduación de trabajo social. Pido disculpas por mi español. Y el título es la extensión universitaria como mediadora entre la academia y la sociedad y su relevancia en la formación del trabajo social en una perspectiva emancipadora. Bueno, el artículo que he presentado, como yo digo, tiene como objetivo el reflejo y análisis cerca del reconocimiento de la importancia de la extensión universitaria como mediación del conocimiento entre la academia y la sociedad presente en la contemporaneidad. Como una herramienta principalmente educacional en los más diversos ámbitos sociales, principalmente a la población femenina marginada. La influencia de las acciones de extensión como formación de estudiantes de trabajo social, lo que consolida el proyecto profesional de trabajo social en Brasil con su transmisión educativa emancipadora. También el medio de las transformaciones del mundo contemporáneo es de fundamental importancia que las acciones de extensión actúen en conjunto con la sociedad en la creación de estrategias, actividad educativa y comunicativa que transcienden los muros académicos y posibilita un medio de cambio en su entorno, convirtiendo al ciudadano común en protagonista de su propia historia. Además, a través de la extensión también que son posibles acciones transformadoras en la sociedad que buscan superar las condiciones de desigualdad y exclusión existentes a través del conocimiento obtenido. Aquí, como ha dicho Coelho, la extensión universitaria es lo que permanente y sistemáticamente llama a la universidad a profundizar su papel como institución comprometida con la transformación social. Bueno, el proyecto de investigación que yo hice es intitulado Unidas en la diferencia, trabajando por la igualdad, acciones socioeducativas por una nueva división sexual de trabajo. La curiosidad por la investigación sobre el tema se produjo a través de una breve participación mía en el proyecto de extensión, que es este que yo he dicho, en la ciudad de Campinas, San Pablo, Brasil, que es una región demarcada por una gran vulnerabilidad social y la cuestión principal tratada en el proyecto corresponde a la educación y la división sexual de trabajo en la cuestión del género. La modalidad de investigación que yo hice fue el guión de investigación se basa en entrevistas semiestructuradas individualmente y se percibe a través de las declaraciones, así como en el trabajo de Santos, que la extensión universitaria permite al estudiante mirar más concretamente la realidad donde se construyen caminos colaborativos capaces de desarrollar cambios efectivos en la vida académica, no solo del público objetivo, sino también de todos los miembros involucrados en el proceso. El proyecto, más que nada, se trataba de desarrollar con las mujeres público objetivo, o sea, las beneficiarias del programa de ingreso mensual aquí en Brasil, intitulado Bolsa Familia, talleres de reconstrucción de hilos rotos y un registro de este trabajo desde la trayectoria de vida de estas mujeres y mediante un lenguaje propio del grupo, desde la perspectiva de la poética feminista, principalmente con el objetivo de acercar el conocimiento, los temas de educación y la división sexual del trabajo. Bueno, no se trata solo de, cuando se habla en la extensión universitaria, no se trata solo de depositar todos los contenidos académicos aprendidos, sino de buscar también confrontar la idea endógena de una universidad, aún presente en el mundo contemporáneo, y verla como un medio dialéctico de totalidad social, donde teoría y práctica se complementan y hacen que el conocimiento tome forma, sentido y significado. Así promueve también nuevos métodos de lectura de la realidad, trabajados en conjunto entre profesores, alumnos y a través de las experiencias vividas. Entonces, pensar la extensión universitaria como un enriquecimiento de la práctica socioeducativa en ambos participantes, que serían los estudiantes del público objetivo, sin perder la inseparabilidad de la tríada enseñanza, investigación y extensión. No solo para aportar el conocimiento, sino para agregarlo a los saberes populares, como un espacio que permite el establecimiento de una conexión con la clase trabajadora, que permite un intercambio de conocimientos en el que la universidad aprende del conocimiento popular y asesora a las poblaciones hacia su emancipación crítica. O sea, es democratizar y socializar el conocimiento científico para que no se traduzca solo en privilegios de la minoría de la población. Bueno, por fin, trate de pensar, antes de todo, cómo este conocimiento está llegando a la población y preguntar, ¿para quién es tu búsqueda? No solo para latis. Entonces, el papel del estudiante, sobre todo en extensión, es precisamente el de ser de este intermediario entre la universidad y la sociedad, desde donde este puente también se debe pensar en cómo promover la educación para que las personas tengan más acceso a la educación superior. Por fin, durante este trabajo, se buscó comprender los diversos factores que envuelven y denotan la importancia de la extensión universitaria en la vida académica y para la comunidad, que van desde la generación de nuevos conocimientos hasta la búsqueda por emancipación, trayendo reflexiones sobre sus aportes a la temática de trabajo social y también ampliando el debate, también como eje interdisciplinar a otras facultades que también trabajan con la extensión universitaria, como una acción intervencionista. Se entiende que el rol formativo de la extensión universitaria tiene un gran valor tanto para el conocimiento científico como para el popular, ya que promueve la reflexión crítica, especialmente de las mujeres pertenecientes a los seguimientos poblacionales vulnerables de las clases periféricas. Y también yo percibí que los estudiantes comienzan a enfrentarse a la realidad a través de un panorama previamente inexistente, pasan a ver la vida palpitante de los espacios donde no están insertados, y la formación crítica, dialéctica y emancipadora de los profesionales que priorizarán eficazmente a la clase trabajadora y su práctica profesional. Bien, bien, te queda un minuto y medio, ¿ok? Sí, y una formación académica que les permite entrar en la vida cotidiana en las clases subarténicas. Y también con la extensión universitaria se da el alcance cada vez más de proyectos de vida transformadores, centrado en la misma intención de educación libertaria concebida por Paul Freire, que valora la construcción y reconstrucción del conocimiento y la problematización del mundo, y aduciendo el abismo antagónico existente en la sociedad capitalista, donde el individualismo se valora cada vez más en detrimento de los valores de igualdad y solidaridad. Bueno, eso, muchas gracias por la oportunidad, disculpa por los errores, y acá está mi nombre, mi correo, por si acaso, el teléfono, teléfono y en mi red social. Muchas gracias. Bravo, muy bien, Bianca. Muchas gracias. Las preguntas se hacen al final de toda la sesión completa, ¿ok? Dime, Carmen. Yo soy la ponente, es que no tenía habilitada la cámara ni el micrófono, pero ahorita... No, sí, sí la tiene habilitada, perdón, Carmen, sí. Sí, ahorita... Ahora sí. La tiene habilitada, le hemos escrito por el privado, que por favor se colocará como ponente. Gracias. Muy bien. Perdón, con respecto al tema de las preguntas, pueden irlas colocando en el chat, y nosotros las iremos recopilando. Al final de las ponencias, la moderadora las va a leer. Entonces, los invitamos, sí, por favor, los invitamos desde ahora a hacerlas. Muchas gracias. No sé si... Entonces, sí, yo creo que entonces lo que vamos a hacer es continuar con Carmen Yolanda, ¿ok? Tu ponencia es divulgación científica y tecnológica de la investigación universitaria con enfoque de equidad de género en la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy amables, muchas gracias. Felicito al comité organizador del Congreso, a OEI Ciespal, por esta oportunidad de brindarnos este espacio para poder socializar algunos resultados de investigación. Yo trabajo en el Instituto Universitario de la Mujer en el área de investigación y he estado realizando, pues, una sistematización, ya de más de 25 años de trabajo, de lo que es la incorporación del enfoque de género en la Universidad de San Carlos de Guatemala. La institucionalidad del enfoque de género, pues, se inicia a partir de lo que es el proceso de institucionalización en la Dirección General de Investigación, DIGI, y ahí, pues, esto empieza una divulgación de la ciencia y la tecnología como un proceso comunicativo de reconocimiento epistemológico del conocimiento aportado por las mujeres a través de sus diferentes aportes en investigaciones y estudios y todo el trabajo que desarrollan en el campo de la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Esta divulgación del conocimiento a través de la Dirección General de Investigación, pues, se dio inicialmente con la publicación de estudios e investigaciones a través de informes finales y también de documentos presentados en forma física. Ya posteriormente, pues, ya se incrementa, digamos, lo que es la institucionalidad de una revista virtual y también de una revista en físico, que es la que tenemos a cargo en el instituto, principalmente las áreas social-humanísticas son las que integran los estudios de género. En esta página del TELA, DIGI, se los puse ahí, DIGI, USAC, EDUGT, actualmente ya hay un catálogo en línea de todas las investigaciones producidas a través de este recorrido de 25 años. También hay un blog de investigación para todos donde se pueden subir artículos, revistas y otros análisis. Se cuenta también con un programa radial, Ciencia y Sociedad, donde se divulga semanalmente, los días miércoles, proyectos de investigación y estudios. Otro ha sido crear una revista que se llama Análisis de la Realidad Nacional a través de un programa de estudios de coyuntura que inicia la universidad. Aquí en este programa se inicia también una propuesta de creación del Instituto Universitario de la Mujer, que posteriormente pues ya se desarrolla a través de lo que es la creación del Instituto Universitario de la Mujer en el año 2005. En el instituto pues tienen tres áreas, docencia, investigación, extensión y los procesos administrativos de socialización y de difusión. En este ámbito pues las publicaciones también fueron inicialmente en físico, boletines, tenemos un catálogo de la producción académica, trifoliares, existe un blog creado también por un proyecto que se llama Mujeres Innovando, video, documental, educativos y CD de la producción editorial y de varios proyectos. También a través de la difusión en congresos, ferias científicas, póster y también un programa de reconocimiento de mujeres universitarias destacadas y hemos participado con esto en congresos anteriores de ciencia y tecnología. También un espacio de la Cátedra de Investigación, Marí Curí, que es un espacio de formación especializada en investigación, donde socializan también los resultados de investigación y se visibilizan a las investigadoras. Y la Cátedra Mujeres Garí, una ciudad pro descendientes que también tiene un proceso formativo y en las fechas conmemorativas y también una cátedra que se unió a la Escuela de Historia, Trabajo Social y Ciencia Política. Otro mecanismo pues han sido infografías y carteles mantas que hemos colocado en ferias. A través del área de docencia, esto se apoya con la Dirección General de Docencia, DIJED, ahí está la página, DIJED, USAC, EDUGT. Ellos tienen una revista de investigación en educación, donde también hemos socializado estudios de género. Han habido publicaciones especializadas, como esta de Mujer, Ciencia e Investigación, Miradas Críticas, que fue hecha por la Dirección General de Docencia en apoyo para el IUMUSAC. Los cuadernos de género, que fueron a través de la Escuela de Historia en cursos selectivos, se dieron estas publicaciones para difusión de los estudios de género. Y también otro mecanismo han sido los congresos de mujeres universitarias, donde se hacen las propuestas políticas, académicas, y se socializan también los resultados de investigación. El último fue la situación, el desafío de las mujeres en ciencia, tecnología, en Centroamérica, donde tuvimos también participación de CIESPAN. También otro espacio es la página de la Dirección General de Docencia, y también se conformó una división de formación virtual, se llama DEBEV, que es una plataforma que ahora en tiempos de pandemia, pues nos ha permitido la socialización de todos los resultados, dos conferencias a través de esta plataforma de la Dirección General de Docencia. Otro espacio también de la DEBEV ha sido pues la formación a través de los grupos de docentes, investigadores y estudiantes. Existen también dos espacios de plataforma como Caminante USAC, y otra que se llama Cursos Libres de Actualización, un programa de educación continua, que es una plataforma virtual, donde se pueden programar las sesiones para socializar proyectos de investigación. Aquí vimos también una revista, hay revistas a través de las unidades académicas, esta metamorfosis es de la Escuela de Psicología, y también la socialización de otros proyectos que han sido con apoyo de cooperación internacional, como el proyecto de fortalecimiento de capacidades institucionales, que tomó los temas de género, etnicidad, gobernabilidad y economía. Y también un proyecto de agenda económica de las mujeres a nivel centroamericano, que hicimos estudios de caso a nivel de país y a nivel regional. Y otro, pues es el espacio también de formación a través de lo que es plataformas centroamericanas con apoyo del SIC. En el área de extensión, pues es la más fuerte en los procesos de difusión del conocimiento. Aquí se tiene un programa radial específico del Instituto Universitario de la Mujer, que se llama Mujeres y Universidad, que también tenemos esta revista que se llama Mujeres y Universidad, que ha sido editada en físico en el instituto, ¿verdad?, con los recursos del instituto. Esta es anual, con diferentes temáticas. Y la franja radial, pues ahora se tiene una franja femenina de radio, donde se socializan programas con enfoque de género y feminista. Y entonces este programa es en la radio Universidad. La frecuencia es 92.1 de FM en Guatemala. Y se tiene entonces los días lunes, miércoles y viernes, el programa Voces de Mujeres. El día lunes, Caracoleando desde la Academia. Y el programa Hablan las Mujeres los días viernes. Estos programas son apoyados específicamente por grupos de mujeres de sociedad civil que hacen este trabajo ad honor. Están cumpliendo ya 28 años el programa de Voces de Mujeres de transmitirse semanalmente. Ahora también tienen apoyo de Radio Fejer y de las plataformas virtuales a través de los medios. También tenemos una TV USA, digamos, que también tiene programas de socialización de estudios e investigaciones. Hacen entrevistas y también ahí está el repositorio de las producciones virtuales que se han hecho. También en Ciencias de la Comunicación se formó una cátedra específica de las mujeres. Es denominada Ana Silvia Monzón, que es la compañera investigadora, docente y promotora social que ha creado este programa de Voces de Mujeres y lo ha impulsado a través de la Comisión Universitaria de la Mujer. También tenemos algunas publicaciones que han sido a través de proyectos internacionales. Como vemos, hay una publicación con apoyo del proyecto de ONU Mujeres en Guatemala, también de la OPS en los temas de violencia y también en los temas de educación, economía y también lo que es todo el abordaje de la institucionalidad de género en educación superior que hemos estado trabajando con apoyo de la Universidad de Cádiz. Y se crea una red regional de los países centroamericanos, México y República Dominicana y universidades españolas que se denomina GENRED. También la globalización nos ha traído esta interacción a nivel mundial. Vemos que en la pandemia, pues en la expansión de las redes sociales, la mayor participación de las mujeres. Hemos tenido participación en la Cátedra UNESCO, también en programas de formación a través del Tecnológico de Monterrey, con recursos educativos abiertos o no mujeres a través de las diferentes plataformas. Específicamente son de PiaZoom o Facebook Live, donde también quedan las grabaciones en los espacios académicos, tanto de docencia, de investigación, como de extensión universitaria en la San Carlos. Realmente, pues yo creo que el desafío es seguir este fortalecimiento de la divulgación científica y tecnológica de la investigación universitaria con el enfoque de equidad de género, como una ruta para lograr la igualdad en instituciones de educación superior. Agradezco realmente este espacio que nos permite esta difusión. Hemos aprendido mucho de diferentes temáticas y nos da esa oportunidad de vincularnos internacionalmente y fortalecernos para lograr la igualdad en instituciones de educación superior en estas épocas. Entonces, por ahí les dejo mi contacto y teléfono. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen Yolanda. Muy bien, ahora continuamos. Les recordamos que en el chat pueden poner las preguntas en cualquier momento diciendo a quién va dirigida la pregunta y nosotros las vamos a leer al final. Bueno, yo las voy a leer al final. Ahora viene Francisca Silva Hernández. No la veo allí y no sé si está mute, pero podemos continuar entonces con Roseli de Oliveira Machado. Bueno, sí, está allí. Sí, entonces tu ponencia se llama Techo de cristal y desigualdades de género en la carrera académica. ¿Quién tiene que decirnos las pruebas de un sistema público de educación superior en el sur de Brasil? ¿Vale? 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 Perfecto. ¿Vale? Buenos días a todos y todas. Les pido permiso para hablar en portugués. O nuestro trabajo es intitulado Teto de cristal y desigualdad de género en la carrera académica brasileña, lo que tiene, entonces, a nos decir, las evidencias de un sistema público de ensino superior en el sur de Brasil. Yo soy a Roseli y me acompaña, en la presentación, la doctora Luciana Klanowicz. Nosso contexto de investigación. Es sabido que las desigualdades de género afectan gran parte de las relaciones sociales, inclusive aquellas que se dan en contextos predominantemente ocupados por mujeres, como es el caso de la educación. Y también sabemos que esa es la realidad mundial y particularmente brasileña, que aún que las mujeres ocupamos la mayor parte de los bancos, las universidades como estudiantes, la misma participación no se evidencia en la jerarquía académica. O sea, las mujeres continuamos en condiciones de desigualdad en relación a los hombres. La carrera académica brasileña tiene algunas particularidades. Es una carrera de servicio público en que los profesores ingresan mediante un concurso público, entonces, la es revestida de una supuesta igualdad en términos de género. Lo que, en realidad, no se realiza y varios estudos ya acabaron apontando que esa supuesta igualdad no se verifica necesariamente. Entonces, este trabajo es una pequeña parte de mi tesis de doctorado que busca discutir las simetrías de género en la carrera académica brasileña. Los objetivos, entonces, de mi investigación. Analizar las relaciones de género y la existencia o inexistencia del llamado teto de vidro en la carrera académica paranaense. ¿Qué es el teto de vidro? Es una metáfora amplamente utilizada para descrever las dificultades que las mujeres encontramos para ascender a los postos más altos de la jerarquía organizacional. Pero, específicamente, vamos trabajar los percentuales de profesores y profesoras, hombres y mujeres, que trabajan en las universidades estatales del Paraná y cómo se traduce la participación femenina en acceso a las clases de cargos más bien remuneradas y de mayor prestigio académico. Entonces, ¿qué tenemos a decir sobre el estado de Paraná? El estado de Paraná tiene un sistema estadual de ensino superior único en Brasil y muy peculiar mundo afora. Este sistema es compuesto por siete universidades públicas que emprega 8 mil profesores y oferta más de 40 mil vagas de ensino superior en Brasil, en nivel de graduación y pós-graduación. Entonces, estudamos, específicamente, los llamados profesores de carrera, los concursados, que totalizan aproximadamente 5.500 profesores en nuestro sistema. Nosotros verificamos, son dados más demográficos, que 49% del cuerpo docente es compuesto de mujeres y 51% de hombres. Y esto es un poco diferente de la realidad populacional brasileña, ya que las mujeres son mayoría en la población, nos aproximamos de 52%, pero acaba ya refletiendo que este proceso de feminización del magistrado, que comenzó en el ensino básico, alcanza el nivel superior y alcanza, inclusive, la carrera académica paranaense. Los hombres tienen carreras un poco más longas y son un poco más velas que las mujeres, ya que el ingreso de las mujeres viene se dando paulatinamente, de forma más reciente, en el sistema. Só que esta participación femenina, en el sistema académico, no sistema académico, no es igualitaria y no es simétrica, si consideramos distintas áreas del conocimiento. Entonces, las simetrías de género que vemos en la sociedad, o sea, la división sexual del trabajo que se manifiesta en la sociedad mundial, en especial en la brasileña, acaba siendo refletida también dentro de los muros de la Universidad Paranaense. Si observamos el gráfico, perceberemos que carreiras como la de linguística, letras y artes, y las biológicas, en especial nutrición, enfermación, que son permeadas por un simbolismo feminino, aún son más ocupadas por mujeres. Al paso en que carreiras ligadas a áreas de exatas, las ciencias de la tierra, las ingenierías y las ciencias agrarias aún son ocupadas predominantemente por hombres. Claro que nos devemos siempre nos atentar para que, para que, para o fato de que estas escolhas são prévias ao ingreso, né, na carreira, elas são resultados, então, dessa división sexual do trabalho que se dá na sociedade, mas é interessante observar que o sistema paranaense de ensino superior, en toda a su amplitud, no está isento, entonces, de esa concentración vertical, con mujeres ocupando áreas que son tradicionalmente destinadas al cuidado, así como en la sociedad. Do punto de vista de la carreira en sí, es importante destacarmos que el puesto, o cargo de professor de ensino superior no estado do Paraná, ele é composto de cinco classes distintas que têm requisitos de titulação e de ingresso distintos. Então, o cargo mais baixo da hierarquia é o cargo de auxiliar, que é um professor sem titulação nenhuma, é um graduado ou mero especialista. Na sequência, nós temos o assistente, que é o professor mestre, né, a maestria. Depois, nós temos o adjunto, que é o professor doutor. Depois, o associado e o titular, que são professores com uma carreira mais consolidada e que passam por processos de seleção internos. Se nós observarmos o percentual de mulheres em todo esse sistema, no ano de 2020, nós perceberemos que as mulheres na classe de auxiliar são minoria. Claro, se trouxermos alguns dados adicionais do estudo, perceberemos que o cargo de professor auxiliar foi ocupado no passado. Esses professores, em especial, são bem mais velhos e encontram-se em fase de aposentadoria e são predominantemente masculinos, ou seja, em outra época em que nós, mulheres, não ingressávamos na universidade na posição de docência. A questão, né, se olharmos o assistente, mestre e o doutor, cujos requisitos para o ingresso de mulheres é a mera apresentação do título de mestre ou de doutora, perceberemos que nós, mulheres, ocupamos proporções bastante similares ou até superior a de homens. Por outro lado, se nós observarmos as duas posições mais altas na hierarquia que contam com processos internos de seleção, né, bancas internas, perceberemos que aí, né, nessas posições que são muito melhor remuneradas, muito mesmo, é significativa a diferença, que a ocupação é predominantemente feita por homens. Claro, são alguns dados preliminares, mas nós chegamos à conclusão de que esses dados indicam a existência de barreiras aí ao alcance das mulheres as posições mais altas. Essa é uma pequena etapa do estudo, o nosso estudo tem outras métricas para discutir a assimetria de gênero que passam pela ocupação também de postos administrativos e de postos científicos, né, mas nós julgamos que esses números já trazem uma contribuição para a discussão das assimetrias de gênero em âmbito brasileiro, dada toda a envergadura do sistema, como eu disse anteriormente, que ocupa toda a região paranaense, ofertando mais de 40 mil vagas de ensino superior. Deixamos aqui, né, nossos contatos. Eu, Roseli, sou estudante de doutorado no sul do Brasil e também da doutora Luciana Klanowicz, minha orientadora. E agradecemos imensamente a oportunidade de participar com vocês nesse congresso maravilhoso. Muito obrigada. E aí fidem. Por exemplo. Perdão. Perdão, me puse em mente, né. E agora temos a Janina Nava, EG que nos vai falar de campamento de empoderamento científico una oportunidad para despertar vocaciones científicas. Muy buenos días. Ahí se ve mi presentación. Sí. Voy a ponerla en... Ok. Muy buenos días. Gracias por este espacio. Y yo voy a presentar este trabajo que hemos hecho el doctor Raúl Mújica García y una servidora desde el Centro de Investigación en México, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. El trabajo es titulado Campamento de Empoderamiento Científico, una oportunidad para despertar vocaciones científicas. ¿Cuál es el objetivo general de este proyecto? Pues básicamente es promover, fomentar y fortalecer la inclusión de las mujeres en las humanidades, la ciencia y la tecnología por medio de diferentes estrategias de comunicación o de divulgación científica, como son charlas, mesas de trabajo, talleres, obras de teatro, actividades de integración, etcétera. Ampliar a las jóvenes, mujeres, el panorama profesional de ellas en cuanto a las alternativas y a las oportunidades de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Básicamente, también necesitamos potenciar en ellas el pensamiento crítico y creativo, fortalecer su inteligencia emocional y mejorar la autoestima basada también en mejorar sus habilidades de liderazgo. De esta manera, integrar todos estos conceptos en la parte de ciencia y tecnología. Diversos estudios han comprobado que una estrategia muy exitosa es tener contacto directo con una científica especialista en alguna de las áreas STEM, la cual a través de contar de manera personal su experiencia, tanto personal como profesional, hacen que las chicas se inspiren de alguna manera y que vean como mujeres reales aquellas científicas que están desarrollando la ciencia en nuestro país y en todo el mundo. Esto es un hecho probado y está totalmente asentado en bibliografías. Este campamento está inspirado en un campamento que se realiza en Ucrania desde 1995 y que se llama o tiene por nombre GLOW, que son Niñas Liderando el Mundo. Este campamento, obviamente, lo adaptamos a las necesidades en México y principalmente a aquellas comunidades vulnerables que están cerca de unos observatorios que es el Observatorio Gran Telescopio Milimétrico y el Observatorio de Rayos Gamma Hawk. Es así como nace el campamento Mariposas por ahí del 2012 y empezamos a fomentar en las niñas o integrarlas en estos grupos para capacitarlas en liderazgo, en pensamiento crítico, en pensamiento creativo y sobre todo en ciencia, dada la vocación del centro de investigación al cual nosotros pertenecemos, que es el INAOE. Hay un componente bien importante de astronomía, de astrofísica, dado que es una de las áreas de mayor importancia para nuestro centro de investigación y eso ha hecho definitivamente muy llamativo el campamento. Durante el 2012 al 2017 se atendieron más de 300 niñas de jóvenes pertenecientes a comunidades vulnerables de Puebla y sus alrededores. ¿Cómo lo logramos? Bueno, es increíble que al inicio nosotros obtuvimos el apoyo del centro de investigación del INAOE en especie y además trabajamos con cuerpos de paz que son voluntarios de América, bueno, de Estados Unidos, que llegan a México con cierta especialización, en este caso era especialización ambiental, y desarrollamos junto con ellos este proyecto binacional. Los fondos que obtuvimos fueron a través de donaciones de americanos, bueno, y en especie por parte del instituto donde trabajamos. Esto fue durante los primeros cinco años. finalmente logramos también obtener una fuente de financiamiento a través de una fundación de Michelle Obama por ahí del 2015. Ella nos estuvo apoyando con algunos recursos para el desarrollo del proyecto. Ya para finales del 2018, esta vinculación con los cuerpos de paz concluyó y nosotros nos dimos a la tarea de buscar financiamiento de otros lugares o de otras asociaciones. Dado que el proyecto ya estaba muy consolidado, había muchísima aceptación y logramos hacer varios campamentos anuales, solicitamos apoyo por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en México. Y a partir del 2018, 2019 y hasta la fecha, pues obtenemos recursos para lograr estos campamentos. ¿Cuáles son los requisitos para que las jovencitas puedan acceder a participar a estos campamentos que hacemos anualmente? Pues estar o tener entre 13 y 17 años, habitar en una zona vulnerable, estar estudiando, ya sea a nivel medio o medio superior, esto es secundaria o preparatoria, que tengan intereses genuinos en la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, las artes y, por supuesto, ahora las ciencias sociales. La autorización de los padres, llenar un proceso de inscripción y pasar un proceso de selección, el cual, pues, son evaluadas a través de ciertas preguntas que se les hacen en un cuestionario, en una solicitud electrónica, que están basadas prácticamente en su preocupación sobre la situación de la mujer en la sociedad, los principales problemas a los cuales ellas se enfrentan y el interés que ellas demuestran en la ciencia y tecnología, el por qué tienen ese interés y qué harían con esas herramientas. Estas preguntas son evaluadas por el comité de selección que está conformado por muchas de las ponentes que pertenecen a esta red y que participan año con año en estos campamentos. Otra cosa bien interesante es que las ponentes de las cuales forman parte de nuestro equipo de expositoras participan de una manera totalmente desinteresada, altruista y son mujeres capacitadas en sus diversas áreas de especialidad, pero sobre todo tienen ese interés por motivar a más mujeres a interesarse por las áreas STEM y sobre todo por cambiar la situación en América Latina y el Caribe con respecto a esta desigualdad. Algo muy importante es que ustedes se pueden preguntar que por qué nosotros queremos incidir en niñas de 13 a 17 años. Bueno, como ustedes saben, pues hay estudios muy serios acerca de esta ventana de oportunidad en la cual se ha demostrado que niños y niñas tienen igual interés en las STEM desde que empiezan su educación, es decir, primera infancia hasta los 13 años, en donde ellas notan una cierta decadencia, gracias, en ese interés. Es por eso que pensamos que esta ventana de oportunidad secundaria y preparatoria es muy importante incidir en ellas para mantener este interés en las STEM y poder continuar esas aspiraciones. Estos son algunos números de los cuales nosotros hemos obtenido las solicitudes de varias chicas desde 2018 hasta la fecha. Como pueden ver, iniciamos con 385 solicitudes y hemos tenido hasta 1800 solicitudes. Desafortunadamente, como el campamento es presencial antes de la pandemia, nosotros teníamos o tenemos que captar a las niñas en un centro de investigación en donde pasa una semana interactuando con estas niñas y con las ponentes. Entonces, ese es el motivo de que sea un grupo reducido. Sin embargo, esta virtualidad debido a la pandemia nos ha permitido hacer talleres, talleres de empoderamiento a través de estas plataformas y hemos llegado a más y más niñas. Es decir, en el 2020 pues hicimos varios talleres llegando a 300 niñas y para el 2021 estamos llevando a cabo estos campamentos a través de la virtualidad y hemos llegado a 170 niñas. Al día de hoy la buena noticia es que el CONACYD nos ha financiado nuevamente este proyecto para hacerlo a nivel nacional y tendremos un campamento virtual para el mes de septiembre. La convocatoria está por salir y va a estar publicada en los medios electrónicos en las plataformas del INAOE de otras organizaciones y de instituciones de educación superior y centros de investigación. Es importante ya para finalizar decir que estamos convencidos que para generar un cambio es muy importante incidir en zonas vulnerables en grupos que tienen altas necesidades tanto económicas sociales, geográficas, en educación y que además estas acciones aunque parezcan aisladas hacen de verdad una diferencia en las jóvenes y en las niñas sobre todo porque ellas o nosotras seguimos experimentando problemas de violencia de género, de deserción escolar por embarazos tempranos y por algunas otras situaciones. Sin duda el campamento tiene un alto impacto en el bienestar social de la población y se espera que en el futuro un mayor número de mujeres estén dedicadas a la ciencia y la tecnología y además estén conformadas en grupos de trabajo y redes de trabajo sororas de apoyo las cuales pues apoyen para que ellas alcancen sin duda sus aspiraciones no solamente personales sino sus aspiraciones profesionales. estos son mis datos yo soy Anina Nava estos son mis datos si tienen alguna duda pues les puedo apoyar y también a las ponentes o a las compañeras que estén escuchando y que estén en México pues con mucho gusto les mandaré la convocatoria para que en septiembre puedan participar algunas de las jóvenes que estén interesadas en asistir a estos campamentos muy bien muchas gracias Yanina bueno entonces si no hay otra cosa que hacer la ponente Francisca Silva no no la no la veo no no parece que no asistió así que podemos ir a la ronda de preguntas si Adriana si Adriana le parece que es el momento si está todo listo para las preguntas todo listo entonces tenemos la primera pregunta por favor igual si quieren seguir haciendo preguntas voy a seguirlas recopilando ok entonces la pregunta la primera pregunta que tengo acá la hace Loreto pregunta para Carmen Yolanda desde qué año se realiza esta propuesta y cómo es la realización de la cómo es la realidad de las otras universidades de Guatemala bueno en realidad desde 1994 me ingreso yo a la Universidad de San Carlos y trabajo en la Dirección General de Investigación 10 años ahí se hace la propuesta de creación del Instituto Universitario de la Mujer y llevamos ya 16 años como instituto en el proceso de fortalecimiento de la incorporación del eje de género en la forma transversal verdad en investigación docencia y extensión universitaria en Guatemala la Universidad de San Carlos es la única universidad pública tenemos más o menos 220 mil estudiantes actualmente tres campus a nivel de de la ciudad verdad el campus central el campus metropolitano y actualmente 20 centros universitarios a nivel regional uno por cada departamento que se están fortaleciendo aunque este trabajo está casi centralizado el campus central por motivos de financiamiento y hay poca descentralización espero que eso haya respondido a la pregunta de Loreto entonces ahora vamos con otra pregunta para ti Carmen Yolanda pregunta Eva Guayón ¿qué implicaciones ha tenido en las políticas de igualdad de género de su universidad esta trayectoria en la visibilización de las aportaciones de las investigadoras? En realidad ha sido buena porque digamos como decían la visibilización del trabajo de las mujeres y ese reconocimiento epistémico de reconocer los estudios de género y feministas dentro de las ciencias pues ha costado verdad ha llevado como les digo estos 25 años de trabajo y todavía digamos está la institucionalidad poco fortalecida y no se ha llegado a hacer esa transversalización en todos los campos de la currícula principalmente esto se da en las áreas social humanísticas donde es donde se da la mayoría de estas actividades proyectos y programas de socialización de resultados como les decía las compañeras de la comisión universitaria de la mujer el programa voces de mujeres es un programa como un voluntariado no tienen pago tienen el espacio radial se ha intentado incluso cerrar el espacio se ha luchado para que permanezca y si se tiene esta franja femenina en radio universidad pero como les decía es un trabajo de voluntariado y apoyo de ellas verdad realmente ahora en el tiempo de pandemia pues se cerró la radio entonces las transmisiones ellas se hicieron a través de redes ¿verdad? redes sociales y otros medios para permanecer en línea y asociarse con otras organizaciones de mujeres y la radio FEGER en Guatemala Ok, muchas gracias Carmen Yolanda La siguiente pregunta bueno, en realidad no es una pregunta también es para ti la hace Cecilia Jimbo ella comenta que si tú pudieras facilitar los links de estos varios sitios web de los aportes que nos has mencionado gracias me imagino que los podrías poner aquí en el chat tal vez fíjate que ahorita no tengo acceso a escribir en el chat no sé por qué pero yo en la ponencia están varios de los links y con mucho gusto yo lo envío el listado ¿verdad? y ahí en mi correo me podrían escribir para algunos específicos ¿verdad? que pueda apoyarles ¿verdad? como les decía perdón Carmen se encuentra habilitada ah muy bien está como co-anfitrión si usted puede chatear ah muy bien no sé si hay alguno específico que le interese pero con mucho gusto voy a ir poniendo los links en la universidad digamos el espacio el campus es abierto a nivel internacional ¿verdad? en las tres direcciones que mencioné la DIGI la DIGI USAC EDUGT o DIGED que es el área de extensión universitaria y estos programas pero con mucho gusto les apoyamos en cuanto a la página web del instituto propiamente pues estamos en ese trabajo somos una sede pequeña somos nada más cinco personas con de trabajo y estamos tratando de fortalecer tenemos un cambio de autoridades actualmente y estamos en esa línea de fortalecer un repositorio especial en la página del instituto muy bien gracias a mí también me interesan esos enlaces entonces ahora tenemos una pregunta de Loreto para Roseli de su investigación posteriormente busca encontrar las barreras institucionales que tiene que tiene las mujeres en las universidades de su investigación posteriormente busca encontrar las barreras institucionales que tienen las mujeres en las universidades ok ok bom dia novamente sim Loreto sim o estudo ele tem duas fases né uma fase que é atual que nós estamos desenvolvendo que busca caracterizar se as mulheres tem de fato uma desvantagem ou seja por meio de todos os números do sistema a gente está mapeando a presencia das mujeres em diversos segmentos da universidad na sequencia na segunda fase do estudo nós vamos trabalhar com história oral e conversar com várias participantes do sistema tanto mulheres que alcançaram postos altos quanto mulheres que não alcançaram para discutir quais são essas barreiras que as mulheres encontraram no sistema então sim a gente pretende fazer isso já na sequência muito bem obrigado Roseli a seguinte pergunta também é para Roseli de Eva Guayo pergunta que características específicas considera que tem o techo de cristal na carreira acadêmica no âmbito universitário e que estratégias para romper então Eva nós estamos ainda trabalhando com com essa questão né mas temos alguns indícios já prévios até porque eu faço parte da carreira né então eu vivencio essas situações de assimetria então nós acreditamos que por estudos já prévios também existem fatores que são extrínsecos as universidades mais ligadas ligadas à condição das mulheres né que muitas vezes tem boa parte do trabalho doméstico e a maternidade recaindo sobre elas nesse sentido algumas estratégias para que a gente possa lidar com as assimetrias de gênero dentro da academia passariam por estruturas para que as mulheres consigam por exemplo lidar com seus filhos pequenos dentro das universidades nós sabemos que nós não temos quase no sistema é um sistema muito carente então creches brinquedotecas né estratégias dessa forma em especial é um tratamento diferenciado para o período de maternidade porque a maternidade não é considerada dentro da carreira acadêmica paranaense pouquíssimas universidades uma Maringá né que é uma das universidades começa a discutir essa situação agora para que a mulher quando for mãe muitas vezes ela acaba se afastando do trabalho por um ano um ano e meio e isso acaba gerando uma desvantagem para ela enorme em termos de desenvolvimento na carreira então considerações nos regulamentos especiais para o período de maternidade por outro lado nós acreditamos que existem fatores que são intrínsecos internos das universidades e passam pelo preconceito de gênero mesmo né então por muitas vezes nós mulheres não temos a mesma voz que os homens aí estratégias para para combater esse teto passariam em primeiro lugar pela caracterização desse teto de vidro porque muitos homens quando nós conversamos e falamos sobre as diferenças de tratamento com homens e mulheres eles dizem que isso é loucura da nossa cabeça e que homens e mulheres são iguais e nós sabemos que não são então a caracterização desse fenômeno dessa diferença seria um primeiro passo e a discussão e a conscientização é um processo lento mas nós julgamos que ele seja necessário né então só retomando né fazendo uma síntese nós acreditamos que o teto passa por fatores externos e por fatores internos as universidades passam por mudanças nas estruturas mudanças nos regulamentos de promoção e desenvolvimento que já rolam na carreira acadêmica e também pela discussão madura e consciente desse fenômeno que existe dentro das universidades públicas faranaenses ok muitas gracias muitas gracias Roseli la siguiente pergunta é para Janina então felicidades por esta experiência na primeira pergunta é se han realizado o campamento en entornos virtuales e nesse caso se notou diferenças entre o escenario virtual e físico e se poderíamos contactar para replicar a experiência em outros países sim nos últimos anos debido a pandemia em 2020 e este ano hemos realizado estes campamentos virtuales que nos hemos denominado talleres de empoderamento científico dado que un campamento es mucho más vivencial es presencial y hay mucho contacto personal con las niñas definitivamente no es la misma experiencia dado que cuando estamos de manera presencial convivimos 24 horas las niñas duermen en el centro de investigación en el INAOE conviven hacen un lazo emocional muy fuerte y de hecho hay muchas prácticas en donde las chicas pues se abren no más de una manera mucho más fácil no o sea es mucho más complicado en medio virtual pues crear un lazo de amistad no y de unión no pero bueno las condiciones debido a la pandemia nos han orillado a eso y de ninguna manera pues queríamos como truncar el seguimiento de los de estos campamentos sin duda pues la virtualidad nos ha ayudado a llegar a mucho más niñas en lugar de llegar solamente a 40 o 50 en un año ahora el año pasado en el 2020 pues llegamos a 300 chicas y hoy en junio del 2021 hemos llegado pues a 100 niñas y ya nos están esperando 50 más que tendremos el taller de empoderamiento en un mes más y justamente pues la dado estas condiciones de virtualidad pues el consejo nacional de ciencia y tecnología ha autorizado un campamento nacional virtual con el apoyo y el sustento de la universidad la UDG virtual que es una universidad también importante de México junto con el INAOE entonces en realidad digo hay que adaptarse a las condiciones que ahora estamos como lo hemos hecho todos como ahora en este congreso lo hemos hecho pero tenemos la esperanza que pronto volvamos a tener campamentos presenciales esperemos que cuando esto pase pues volvamos a tener campamentos presenciales la experiencia sin duda es diferente sin embargo creo que los resultados siguen siendo muy alentadores por ahí veía en el chat que una chica preguntaba acerca de cómo hemos medido los resultados en el 2018 bueno quiero decirles que a través de estos campamentos y estas experiencias desde el 2012 al 2021 hemos llevado a cabo un promedio de 11 campamentos con tres talleres virtuales en promedio el 70% de las niñas que participan en estos campamentos eligen una carrera en ciencia tecnología ingeniería matemáticas y ahora también en humanidades o sea aquí realmente si es importante fomentar la ciencia y la tecnología porque estamos subrepresentadas pero yo creo que lo más importante es que las niñas cumplan su aspiración profesional en cualquier área o sea que no trunquen pues que no vean imposibilitado su desarrollo profesional sino al contrario que elijan STEM o que elijan humanidades o ciencias sociales pero que sigan preparándose profesionalmente eso es eso es también preponderante y otra cosa que quiero decir es que un componente muy importante de este campamento es la parte humanística ¿no? la parte de autoestima autoconcepto es es vital o sea yo creo que no habría un cambio si solamente nos enfocáramos a la parte de ciencia ¿no? si solamente nos enfocáramos a darles talleres a las entrevistas con las científicas no es suficiente o sea tenemos que darles las herramientas en cuanto a género en cuanto a desarrollo emocional en cuanto a desarrollo este pues psicológico ¿no? para que entonces ellas se sientan fortalecidas y puedan entonces tomar una decisión ya con conocimiento de causa ¿no? Muy bien creo que faltaba la que respondas si hay alguna forma de contactarte para replicar esta experiencia en otros países sí claro que sí voy a poner mi correo electrónico nada nos nos gustaría más de esta experiencia con éxito que se ha probado con tanto éxito se replicara de hecho este nosotros ya lo estamos haciendo hoy en día en Guadalajara en Jalisco o sea con la UDG virtual vamos a replicar estos campamentos ya lo hemos hecho a nivel nacional en México esta sería la segunda vez y por supuesto que nos encantaría compartir con otros países esta experiencia que estamos seguros que sumando esfuerzos pues vamos a hacer sinergia y apoyar a muchas más niñas muy bien muchas gracias siguen las preguntas para Yanina entonces la primera pregunta es ¿cómo identifican y clasifican el interés en Steam de las participantes? bueno ahora todo es electrónico digo digo ahora porque por ahí cuando iniciábamos en el 2012 y cuando llegábamos a comunidades muchas más alejadas o muchos más marginadas las los cuestionarios o los las solicitudes se llenaban en papel ¿no? o sea las niñas pues no tienen acceso a estos medios electrónicos y entonces a través de un cuestionario y de algunas preguntas en las cuales pues básicamente les preguntábamos acerca de qué área de las ciencias te gustaba ¿por qué te gustaba? ¿cuáles eran tus inquietudes? en las preguntas obviamente ellas se explayaban era no más de media cuartilla y podían decir qué les gustaba aunque no tuvieran la facilidad o la habilidad en ellas y además cómo podían usar esas áreas ya sea física química no sé robótica ¿no? en en su vida cotidiana ahora es muy importante decir que nosotros iniciamos en comunidades cercanas a algunos observatorios a un par de observatorios muy importantes aquí en México que es el gran telescopio milimétrico que participó en el descubrimiento de la sombra del hoyo negro y en el observatorio de rayos gamma hawk entonces ellas están muy influenciadas por la parte de astronomía ¿no? de la ciencia de la tecnología entonces y la curiosidad existe ¿no? eso es calificado en un cuestionario por un comité especial de ponentes y bueno la verdad es que hemos tenido muy buen ojo y muy buena suerte porque son preguntas muy sencillas y hemos evaluado hemos elegido digamos a las que creemos han aprovechado mayormente la oportunidad del campamento muy bien la segunda pregunta es si se ha evaluado el impacto que tuvo el proyecto en las participantes del 2018 sí ya les decía que se ha evaluado en todos los años tenemos un este un porcentaje de aproximadamente de 70% de niñas que han continuado sus carreras y que además han continuado o han elegido las carreras STEM ¿no? y ya hay casos de niñas en la actualidad que se han graduado en estas áreas que han conseguido becas y que se están desarrollando en estas áreas ¿no? entonces realmente un 70% es un muy buen porcentaje ¿no? de ellas de hecho la ese otro 30% pues ha sido han desertado por falta de apoyo de papás este por digo por la situación económica y todavía hay un porcentaje interesante en cuanto a embarazos no deseados ¿no? u otras situaciones que son comunes en estas en estos bueno en nuestros países ¿no? en general en Iberoamérica ¿no? en Latinoamérica Muy bien tengo otra pregunta esta es una interesante para Yanina también dice si podríamos hacer un convenio de apoyo interinstitucional Claro sí, claro de hecho así trabajamos con todas nuestras ponentes y ahora con nuestra con nuestro par que es la Universidad de Guadalajara la UDG virtual y bueno el instituto donde trabajamos el doctor Mujica y yo que es el INAOE pues tiende a ser estos convenios institucionales en donde podamos colaborar en este y en otros proyectos más por supuesto Muy bien comenzar Yo iba a comentar de que realmente este trabajo con las jóvenes en STEM lo hemos iniciado en Guatemala también a través de CONSIT ¿verdad? haciendo conferencias y talleres en institutos de educación media y diversificado y también aunándolo a emprendeduría porque las jóvenes también necesitan generar recursos para poder muchas veces pagar sus propias carreras y apoyar a sus familias ¿verdad? iba a ser este comentario entonces en el campo de las políticas públicas creo que es importante para que se fortalezca la educación superior y bueno la educación en todo el sistema educativo ¿verdad? desde la primaria básico diversificado hasta la universidad para mantener a las niñas dentro del sistema educativo empoderarlas y poder brindarle las herramientas de educación de conocimiento para que conozcan también sus derechos humanos y puedan ellas sustentarse en el proceso educativo de ciencia y tecnología ¿verdad? y llegar con éxito a culminar sus vocaciones que tengan ¿verdad? entonces esto es muy importante en el campo de política pública de una manera integral todos los ministerios ¿verdad? que tienen que ver y las iniciativas de política pública de una forma integral bueno yo podría agregar que los principios o los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable que marca la agenda 2030 está super identificado en el objetivo 4 y 5 los temas de educación y equidad de género entonces este es un compromiso digamos a nivel mundial y en todos los gobiernos que debemos de acatar y de comprometernos y de responsabilizarnos o sea no es este el que queramos o no queramos ya es un compromiso pues que debemos de trasladarlo a todos los órdenes de gobierno y a todas las gobernanzas yo creo que como a universidad en especial las universidades que estudamos aquí en la nuestra tese que forman grande parte ¿no? de la de la a discusión madura dentro los muros de la universidad la existencia de la simetría de género la conscientización interna la existencia real de eso y la formación porque la universidad tiene el poder de formar gente para fuera de la universidad la formación en ese sentido y la discusión en nuestros currículos de eso también tiene una capacidad transformadora no es una capacidad de corto plazo pero a médio y largo plazo tal vez sea el único camino para la transformación que tal vez Bianca sí yo faço las palabras de las las minas también la universidad principalmente a través de la universidad que disseminar información y hacer llegar el conocimiento de la población para que colabore en sus políticas públicas y disminuir la desigualdad de género y creo que sea eso a partir de la educación que es la chave de entrada para que esas desigualdades disminuyan ¿no? Ok Bueno muchas gracias entonces vamos a concluir la sesión quiero agradecer a todas las ponentes de verdad que están haciendo trabajos increíbles y muy 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 interesantes todavía queda mucho por hacer ¿verdad? para alcanzar la igualdad romper techos de cristal incentivar a las niñas como hemos visto pero de verdad que son son trabajos muy interesantes sería muy bueno que en algún momento nos intercambiáramos los emails y los links para tener acceso a los trabajos que tienen publicados y bueno entonces pues los invitamos a asistir a las otras salas y a continuar con las exposiciones de la tarde y bueno creo que con esto concluimos no sé si Adriana tiene algo más que decir no ya estamos listas sí como como estaba comentando Alexandra por favor asistan a las otras salas y les invitamos al evento de cierre también las personas que no se han registrado por favor regístrense por medio del enlace que estamos ahorita pasando por chat y agradecemos mucho a todas las ponentes es un excelente trabajo muchas gracias y muchas gracias a los asistentes del día de hoy y Alexandra también muchas gracias por el espacio y esperamos pedir en felicidades muchas gracias por la por la invitación ok entonces cerramos me voy a que Adriana cierra sí yo cerraré muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias